El conflicto por las Islas Malvinas fue la experiencia bélica más importante que tuvo Argentina en el siglo XX. Pero hoy intentaremos meternos en las historias detrás del personal de sanidad que fue a la guerra. Además, repasaremos los cuidados que llevaron adelante en el conflicto del Atlántico Sur y la ayuda que brindaron para traer a nuestros veteranos de regreso a casa. Hola amigos de YouTube, soy Patti Fernández y hoy vamos a conocer en profundidad algunas de las cientos de historias de valor que hay detrás del personal de salud que fue a Malvinas. Empecemos repasando algunos conceptos. En el año 2017, el coronel médico Rubén Quixiara participó de un congreso organizado por el Instituto Argentino de Historia Militar. En ese congreso, el médico brindó detalles sobre el trabajo de la sanidad militar en Malvinas. Entre algunos de ellos, mencionó que la doctrina de sanidad vigente en el año 1982 fue publicada en 1966. En aquella publicación se establecieron las bases doctrinarias para la conducción del servicio de sanidad en todos los niveles de las fuerzas terrestres del teatro de operaciones. En ella se precisa la misión, la organización, las capacidades, las limitaciones y las relaciones del servicio de sanidad de los distintos escalones de comando en diversas situaciones tácticas. Entonces, cabe aclarar que el ejército argentino en el teatro de operaciones estaba organizado en cuatro escalones de comando. Unidad, brigada, cuerpo de ejército y el ejército como un todo. Cada una de estas unidades contaba con una sección de sanidad. Esta sección disponía de un oficial médico, de dos a cinco suboficiales enfermeros y alrededor de 20 soldados que tenían la capacidad de instalar y operar un puesto de socorro. A nivel brigada, el apoyo de salud estaba dado por la compañía de sanidad del Batallón Logístico. Y esa compañía contaba con seis médicos, un odontólogo, un bioquímico, un farmacéutico y personal de suboficiales y soldados que tenían capacidad para instalar y operar hasta dos puestos principales de socorro. Algunos datos importantes. En el Hospital Militar de Puerto Argentino se atendieron más de una decena de patologías. El total de pacientes atendido en el Centro Interfuerzas Médico-Militar fue de casi 2.000. Además, más de 600 pacientes fueron evacuados por vía aérea y alrededor de 60 a través de los buques hospitales Irizar y Bahía Paraíso. Pero vamos con las historias contadas por sus protagonistas. Los médicos, en el conflicto, participamos quizás desde antes de lo que empiece hasta el final. Y a veces nos transformamos un poco en referente de esperanza que tiene todo combatiente. El combatiente sabe y espera tener en la sanidad aquel que lo reconforte, que lo jure, o que, si Dios quiere, lo ayude en el último momento de su vida dándole una mano, pero sabe que nunca va a estar solo. Si tuviera que explicar por qué estaba y de qué se pudo plasmar la misión que cumplí, quizás tenga que ver con este último relato que les voy a contar. Estando ya prisionero, la guerra, un conflicto puramente militar determinado porque ya estaba un prisionero de guerra, me tocó estar en el hospital de Fitzroy, que era un puesto adelantado de sanidad que tienen los británicos. Y en mi condición de médico, como así marcan las leyes de guerra y la cruz roja, me pidieron los británicos si podía colaborar en la atención con los heridos argentinos. Tal como dicen las leyes de guerra. Eso mismo hice y me tocó recibir a los heridos, los que llegaban en ese momento a los británicos. Y estando en el lugar, recuerdo que llegó un soldado argentino, me lo traían, venía herido. Y el chico venía llorando. Se encontraba perdido en el medio del ambiente inglés, no tenía el idioma. Y lloraba. Y entonces me le acerqué y me dio. Es difícil explicar el cambio en la cara del chico. Y cuando me dijo, mi cliente primero, pero usted está acá también. Y le dije, sí, sí, quede tranquilo, pibe, yo estoy acá. Y le dije, está todo bien. Y bueno, la emoción me embarga un poco. Pero lo cierto es que el chico dejó de llorar. Ahora, mirando para atrás, me doy cuenta que si yo tuviera que resumir qué es lo que yo hice, y bueno, en ese hecho se plasmó un poco lo que hace la salud. Un testimonio que escribe el trabajo de los médicos en Malvinas es el del sargento ayudante retirado Manuel Villegas, quien, como sargento, fue a Malvinas con el Regimiento de Infantería 3. Orgulloso de sus soldados, cuenta que el 13 de junio de 1982 debieron realizar un ataque sobre Wireless Ridge para reforzar las posiciones del Regimiento 7. Lo que nunca imaginaron es que no había comunicaciones y habían dado la orden de abandonar el lugar. La madrugada del 14 de junio, marchaba al frente de mi grupo de tiradores y soy herido en una emboscada en el abdomen. Caigo y le ordeno al soldado Esteban Tríez, que estaba atrás mío y que me precedía, que disparara hacia el lugar donde yo había visto salir los disparos. Este hombre apunta y se da cuenta que estoy en el medio de su dirección de tiro y me pide que me corre. Yo no me podía correr por la consecuencia de las heridas, entonces, como este hombre no obedecía, decido sacarlo yo y cuando retomo mi fusil, recibo un disparo en la mano, lo que me hace dar cuenta que el inglés me tenía en la mira y no me mató porque no quiso. Desobedeciendo mis órdenes nuevamente, aparecen dos soldados, el soldado Tríez y el soldado José Luis Cerezuela, quienes me rescatan del campo de combate. Me llevan atrás de unas piedras y después de reorganizar el grupo desde ese lugar, lo llamo a mi soldado considerando que los minutos que me quedaban de vida eran pocos y el sufrimiento era inmenso. Y después de decirle que no me ponía de no ser en héroe ni en estúpido, le pido que por favor le avise a mi familia, a mi madre, a mis hermanas, que le diga que la quería mucho y que yo quedaba en Malvinas de la forma que él sintiera que iban a sufrir menos. Le mando un mensaje que le diga a mi mujer que me perdone por no haberme casado y cuando le hablo de mi hija, que tenía una hijita de tres años y a la que yo añoraba con locura abrazar fuerte contra el pecho, cuando le hablo de mi hija, ahí me quiebro y me logro llorar desconsolado. Yo creo que esa situación hace que el soldado Tríez reaccione y diga yo acá me lo llevo y casi por la fuerza me lleva con otro soldado hacia Puerto Argentino, donde los soldados, los médicos, hacen maravillas cuidándonos y curándonos a pesar de que pedazos de postería ya se caían adentro del hospital. Y llegas cuenta que no tomó conciencia de la gravedad de su herida hasta mucho tiempo después. Horas más tarde, cuando despertó de la anestesia, fue testigo de la entrada de los ingleses en el hospital. Su cara de asombro fue tal que un enfermero se le acercó para decirle que ya había terminado la guerra con la rendición. Otra historia es la de la instrumentadora quirúrgica Silvia Barrera, que estuvo arriba del ara almirante Irizar. A los 23 años se anotó como voluntaria para ir a Malvinas. Ella es una de las tantas mujeres que trabajó en sanidad durante la guerra. Como en toda guerra, la sanidad cumple un factor importantísimo, es la tranquilidad que tienen los hombres de saber que si son heridos siempre va a haber un médico, un enfermero, alguien que los va a asistir y va a tratar de salvarles la vida. Contame estas dos anécdotas cuando te tuviste que atar al herido y el caso de Manuel Villegas. Bueno, Esteban Tríez, que es soldado, lo salvó a su sargento, Manuel Villegas. A Manuel lo operan en el Hospital Militar de Puerto Argentino y de ahí lo trasladan al Irizar. En ese traslado se le abre la herida y hay que reoperarlo. Hago yo la cirugía, instrumento yo la cirugía y después la posterior curación porque le tocó estar en terapia porque era una reoperación. Entonces, cuando abrió los ojos me pidió que le avise a la familia cuando lleguemos que estaba bien y yo cuando llegamos a Comodoro le avise a la esposa que viaje urgente porque él no estaba tan bien, estaba reoperado y era una cirugía de urgencia. Así que siempre me recuerda que no le hice caso. Y el otro paciente que también me marcó, operamos toda la noche, estaba en muy grave estado. Justo nos tocó una noche en que el mar estaba bravo así que nos tuvimos que atar al paciente con vendas de gasa. El cirujano, el ayudante, el anestesista y yo todos atados al paciente para movernos todos al mismo tiempo y poder hacer la cirugía. Y bueno, hace 10 días lo volví a ver por un Zoom porque vive afuera. Creo que en la vida de todo veterano es el acontecimiento más importante creo que junto con el nacimiento de nuestros hijos. Y bueno, es un recordatorio diario de que hay que trabajar para tratar de mantener la historia viva de Malvinas que no se distorsione la historia con los que realmente fuimos. Entonces creo que es una obligación de todo veterano de guerra tratar de contar su historia a todos lados, en todo lo que se pueda, radio, reportaje, escrito, para que esa historia no se vaya distorsionando. Y ahora que estamos vivos, también que la gente conozca quiénes son los más condecorados, quiénes hicieron qué acto de arrojo como hicieron los patriotas en otras fechas y en otras batallas. Queda claro que la historia no puede resumirse en un video de YouTube ni en un informe de 10 minutos de duración. Pero con esto intentamos darle voz a los cientos de testimonios que pretenden destacar el valor de aquellos que fueron a Malvinas y que aún hoy tienen mucho para contar. Bueno amigos de YouTube, esto fue todo por hoy. Pero recuerden que todos los meses tendremos un espacio para conocer más sobre Malvinas y las historias contadas por sus protagonistas. Si te gustó el material, dale un me gusta, compartilo y suscríbete al canal. Soy Patti Fernández, hasta la próxima.